Mi ingreso a Corpo Alegre para mí sigue siendo una historia muy hermosa. Vengo de mi parcela que queda en Quiripital, un centro que llaman El Peñón, una cantera. Veo las camionetas, ando en mi moto, la dejé aparcada, no va la carretera y subí donde se encontraba el grupo. En ese momento los trabajadores se encontraban perdidos, no conseguían justamente a la torre, al sitio donde iban a llegar. Como yo tengo ya tiempo trabajando y viviendo en esta zona, ya me conozco bastante los caminos. Después que los rescaté y los llevé a Sitio, y ahí empieza a entrar a esta familia de Corpo Alegre. Desde esa vez hasta este momento estoy yo. Yo me siento comprometido para garantizar el servicio a este país y a nuestros ciudadanos. Siento que el país y la empresa Corpo Alegre cuentan con esta persona que está acá. COCO Alegre, Gracias por ver el video.